Hola a todos, mi nombre es Carla Cáceres y fui participante del IMUD 2022 del equipo ganador. También tuve un premio como tercera mejor oradora de la parte denunciada. Quiero decir que este concurso me ayudó para aprender habilidades de trabajo en equipo y para mejorar mi oralidad. Los dejo cordialmente invitados a participar de esta instancia.